Dice que una persona de Hugo Rabaez le dijo, Jajam, yo me propuse que hoy no me voy a enojar. Le dijo, ¿y lo lograste? Le dijo, no Jajam, ¿por qué? Porque yo me lo propongo, pero mi esposo me hace enojar, mi hijo me hace enojar, mi vecino me hace enojar, el poli me hace enojar, todos me hacen enojar. El día que me lo propongo, es el día que más me hacen enojar. Le dice Jajam, no, no, te voy a decir, tú no te propusiste no enojarte, tú te propusiste que nadie haga algo que a ti no te parece. Pero, ¿qué crees? El mundo no se ha puesto de acuerdo para hacer lo que a ti te guste en el mundo. No enojarte no es que el mundo haga lo que tú quieras. La tranquilidad se puede adquirir a pesar de que el de enfrente no haga lo que tú quieres. A pesar que tu esposo no cambie. El que está esperando que su esposo cambie, su esposa cambie para que su vida sea feliz, forgere, no va a suceder. Paz interior es la felicidad verdadera en este mundo. No la tienen los ricos, los pobres ni los de clase media. Las tienen las personas que trabajan en sus cualidades. Las adquieren las personas que trabajan en su hormonal, en su tolerancia.